Bebecita, no me llores Bebecita, no me llores El Jedi Oscar Dime qué puedo hacer pa' tenerte sin ropa desnuda a mi lado Cada vez que te llamo me ignoras y vuelvo y repite en privado Pasan los días y comenta que estoy comportándome raro Que ya no soy el mismo y tal vez estoy chingando en otro lado Si ya tú no estás pa' mí, bebecita, no me llores Que ya pasó de moda estar sufriendo mal de amores Si ya tú no estás pa' mí, bebecita, no me llores Ya me cansé de seguir cometiendo los mismos errores No estoy pa' relaciones, si la nuestra ya estaba guindando de un hilo Y muchas situaciones, todas las cosas que hice pa' estar bien contigo ¿Quieres que te perdones? Te ha to' hablado, yo perdono, pero nunca olvido Ahora te pasas llamando y testeando, derramando lágrimas de cocodrilo En el rabiza no muere gente, ahora todo es diferente ¿Cuántas veces traté de buscarte a la vuelta y tú siempre indiferente? Te casaste con la gente y te dañaron la mente Con el tiempo llegamos al punto que estamos, amor no te lamente Que tú perdias aza y yo me cansé Por eso eso cabrón que yo te reemplacé Con lo que a mí mismo es que pasas cáncer Te deseo que tú pases por lo que pase Me cariño los peluches, los retratos, tus perfumes y zapatos, los muros, mamatas, los lances Hablando claro que ya me cansé Yo soy dos chavos que ya me cansé Si ya tú no estás pa' mí Bebecita no me llores Que ya pasó de moda estar sufriendo mal de amores Si ya tú no estás pa' mí Bebecita no me llores Ya me cansé de seguir cometiendo los mismos errores Si ya tú no estás pa' mí Bebecita no me llores Que ya pasó de moda estar sufriendo mal de amores Si ya tú no estás pa' mí Bebecita no me llores Ya me cansé de seguir cometiendo los mismos errores Ahora quieres volver, dejaste el motor De nuestro amor sin combustible No hay tiempo pa' perder ni reconstruir Algo que siempre fue inservible Ahora puedes pasar por mi lado Pero para mí sigue siendo invisible No te pongas sensible Que la mierda que hiciste no es reversible No es que sea un tipo vengativo Por más que me llores la respuesta es negativo Tu aparente sufrimiento es algo emotivo Pero lo tuyo y lo mío es un caso perdido Piensa en todo el daño que los dos ya nos hicimos No te voy a negar que en el pasado nos quisimos Nuestra separación es algo definitivo Tenemos que salir de este ciclo repetitivo Que tu peteas oye yo me cansé Por eso eso cabrón que yo te reemplacé Por lo que vivimos que pasas canse Te deseo que tú pases por lo que pase Por cariño los peluches los retracan Tu perfumes y zapatos los murados No me llores No me llores Si ya tú no estás pa' mí Bebecita no me llores Que ya pasó de moda estar sufriendo mal de amores Si ya tú no estás pa' mí Bebecita no me llores Ya me cansé de seguir cometiendo los mismos errores Baby Esto es bien simple Lo que no sirve No sirve Y si desde un principio estábamos mal ¿Qué te hace pensar que al final lo vamos a terminar bien? No te engañes a ti misma Jason el Super Oscar La Nación J El Imperio de las Misiones Yomopauta Nos hacemos millos O nos morimos intentando Si ya tú no estás pa' mí Bebecita no me llores Que ya pasó de moda estar sufriendo mal de amores Si ya tú no estás pa' mí Bebecita no me llores Ya me cansé de seguir cometiendo los mismos errores ¿Dónde están mis chavos, cabrón? Chao Heheheh Chao 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 Gracias.